Entre copas y botellas de limón Por tu culpa a mí siempre me verás Recordando cuando yo te conocí Y el día cuando yo a ti te perdí Y al cansado de buscarte noche y día Mi esperanza y mis ilusiones muertas Tu retraso en una frase yo miré Y sufriendo al verlo me quedé Y corriendo a la puerta me acerqué Y gritando por tu nombre pregunté Sale un hombre y me dice Diga usted Quiero ver el pecho de esta mujer Música La persona que ve usted en este retrato Que mi esposa ya la iglesia la lleve Si tuvieron relaciones amorosas Pues olvide lo que yo ya la olvidé Y al cansado de buscarte noche y día Mi esperanza y mis ilusiones muertas Tu retraso en una casa yo miré Y sufriendo al verlo me quedé Y corriendo a la puerta me acerqué Y gritando por tu nombre pregunté Salió un hombre y me dice Diga usted Quiero ver en persona a esa mujer Diga usted Diga usted Diga usted Gracias por ver el video.